Bueno, hoy en este día tan especial vinimos a donar. Debemos cambiarle la calidad de vida a algunas personas, ya sea por problemas de salud o que necesiten algún tipo de operación. Muchos no le dan la importancia a esto. Pero para otras personas es algo que les sirve, que les ayuda. La verdad que con mucho esfuerzo se pudo conseguir este pesaje. Llegamos a una tonelada. Los vecinos por ahí no tienen una llegada a una obra social. Y es bueno que Berazategui pueda hacer eso y que dentro de la gestión nos permitan ayudar. Nosotros hicimos todo esto gracias a nuestros vecinos. Sin ellos no podíamos saber eso nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.